Desde el sábado 13 de abril comienzan las fiestas temáticas como vos querías. La próxima 70-80 se viene con Noche Temática, Diverlandia. Volvemos a jugar y a ser niños. Una regresión increíble en el tiempo, con dos espacios. En la pista principal 70-80 y Level KL 90-00. Fiesta exclusiva para mayores de 30. La fiesta para mayores más importante de la región. Anima Martín Garrina, DJ Residente, Fabián Pradizán. Preparate, vuelven las noches que estabas esperando. Calama 70-80, con la música del pasado sonando en tus oídos. La fiesta para mayores más importante de la región. La fiesta para mayores más importante de la región. La fiesta para mayores más importante de la región. La fiesta para mayores más importante de la región. La fiesta para mayores más importantes de la región. ¡Suscríbete al canal!